Vamos, crea esta palabra que Dios te da hoy, apropiate de ella porque viene una gran bendición para tu vida. Viene una grande bendición para ti. Sientes que algo bueno va a suceder. Sientes paz. Pero quiero que alimentes tu corazón con mi palabra. Y no permitas que las dudas vengan a destruir tu fe. Mantente firme. Yo tengo la última palabra. Te sanaré de toda enfermedad. Levántate con valentía y toda maldición, toda deuda, Todo mal recuerdo del pasado se alejará de tu vida. Tu liberación está a la puerta. Hoy se rompen las cadenas. Vienen a ti el gozo y la felicidad a manos llenas. Haré en ti un milagro poderoso. De alabanza se llenará tu boca. Y tu corazón rebosará de gozo. Si yo lo he dicho, se cumplirá. Lo he prometido. Y con tus propios ojos, lo verás. Recibirás todo lo que necesitas. Y hasta para bendecir a otros. Para ayudar a quien tiene necesidad. Ora con fervor. Permíteme tocar con mi poder tu cuerpo, tu alma, tu corazón. Y sanar así todo tu dolor. Quitar tu desaliento. Ábreme las puertas de tu alma. Amén. Aleluya. Y llénate de mi paz. Tanto has luchado. Has sido firme. Perseverante y persistente. No hiciste caso de las palabras de desánimo. Ni de las críticas que recibiste de la gente. Ha llegado el día de que obtengas la victoria. Y recibas provisión y prosperidad. Encomiéndame tus planes. Y en todo te ayudaré. Deléitate mi presencia. Y te concederé las peticiones. De tu corazón. Clama a mí. Y yo te responderé. Quiero mostrarte cosas grandes. Y maravillosas. Te reto a que me creas. Ahí están escritas mis promesas. Y has oído tantas veces. Que todo es posible. Para aquel. Que me puede creer. Quiero ver tu respuesta. Dime que me crees. Pero también actúa. Levántate. Toma la decisión de retirarte de las cosas. Y de los amigos. Que te alejan de mí. Ellos no vendrán a tu rescate. Cuando estés. En un problema grave. De nada te servirá. Las posesiones materiales. Si pierdes tu fe. Cree en mis promesas. Con firmeza. Y con decisión. Inquebrantable. Búscame con tu corazón. De mañana. De día. Por las tardes. Y por las noches. Antes de dormir. Pon ante mi presencia. Tus peticiones. Y confía en que las cosas buenas. Que son para tu crecimiento. Que son para tu crecimiento. Y edificación. Yo te las daré. Escúchame bien. Algo bello. Grande. Poderoso y asombroso en tu vida. Está a punto de suceder. Te amo. Dime que lo crees. Amén. Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Te aseguro. Que si has creído a esta palabra. Tendrá cumplimiento. En tu vida. Dios te bendiga. Y Él te guarde.